¡Suscríbete al canal! Es un código que me han dado, ¿vale? Con el que podéis canjear un cofre, que os da no sé cuántos créditos y tal, pues para poder progresar en el juego. Somos unos mineros y tenemos que ir excavando hacia abajo en la tierra y consiguiendo recursos, mejorando el taladro y tal, para progresar aún más rápido, ¿vale? Tiene música, pero no sé por qué no suena ahora. Vale, voy a poner un nuevo juego, voy a poner aquí, yo qué sé... ¿Vale? Como siempre os dejaré el juego en la descripción, es gratuito, ¿vale? Es gratuito. Y lo... una de las cosas negativas que puedo comentar desde ya es que el juego es feo, ¿vale? De entrada tengo que deciros que el juego es feo, pero es muy entretenido, ¿vale? Somos una compañía minera, estamos dentro de una montaña, supongo, y tenemos que ir, pues, recolectando los minerales que van saliendo, ¿de acuerdo? A medida que lo vayamos haciendo y a medida que el taladro vaya progresando, podemos bajar niveles, ¿vale? ¡Pum! Ha bajado y con los recursos que vamos consiguiendo, en principio es carbón, ¿vale? Al que lo recogiendo tal, podemos venderlo aquí, ¿vale? 40 carbón por 40 dólares, lo vendemos. Mira, podemos vender uranio también. Y vamos desarrollando nuevas... nuevos minerales que van siendo más caros. Podemos mejorar el taladro, le damos aquí, por ejemplo, y podemos ir construyendo piezas. Motor de vapor, velocidad de taladro más 80%, nivel 2, 150. Vale, ya lo haremos, ¿no? Mira, el taladro ha bajado al siguiente nivel. Perfecto. Imagino que por cada nivel va siendo más lento, ¿verdad? Contrataciones. Podemos contratar también mineros, vender, ¿vale? Perfecto. Tenemos un poquito de pasta, tenemos 90. Contratamos mineros. ¡Pum! Contratar al trabajador número 1. No sé, parece que te pone un minero en cada piso, ¿vale? Te pone 1 en cada piso. Luego puedes 2, 3, 4, 10, 20. Y esos te van generando también, de forma pasiva, te van generando carbón, ¿vale? 55, 57, 58. Por cierto, el código se pone aquí, ¿vale? Entráis aquí al taller. Usar tickets. Bastante feo. Redimir. Y creo que es esto el código, canjear. Vale. Nos da 10 tickets. Con 10 tickets podemos comprar el cofre dorado, que es el más toche de todos. ¡Pum! 3 horas de lapso de tiempo. Capacidad, 1 kilo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Tu capacidad está completa. Vende algunos minerales en el centro de ventas para que puedas seguir extrayando. Me ha dado cobre. Hemos descubierto plata también. ¿Qué es este viejo? Ah, los logros. Es que habrá hasta 20 kilómetros. Recomprensa, cofre básico. Ah, vale. Lo que me ha dado es desarrollo durante X tiempo. Me lo ha dado de golpe. 20 kilómetros. Cofre básico y 5.000. Vámonos. ¿Qué más? Un cofre de oro. 3 tickets y 1.250.000. Ya estoy forrado. Artesanía. Vale, espera un momento que me acaba de petar la cabeza. Mírate el taladro donde está. Y fíjate lo lento que avanza por todo lo que hemos avanzado de rápido. ¿Qué ha pasado aquí? He vendido aquí un montón de cosas. Ah, vale. Ok. Solo podemos tener una cantidad concreta. Artesanía. Motor de vapor. Motor de esto. De elaborar. Voy a comprar todo, ¿no? Ya que estoy. Ah, mira. Cobre. Vale. Estos son los logros o las misiones. Coyo. Estás en camino, chico. Recompensa un ticket. Gracias. Tenemos 1.250.000 de pasta. Mientras más abajo... Nuevos minerales, ¿no? Saldrán por aquí, supongo. ¿Cómo sé yo dónde sale el mineral? Tengo que estar mirando todo el rato. Mira el taladro. Qué guapo está. Vale. Lo que haré ahora es todo lo que me vayan dando. Otro minero. Otro minero. Otro minero. Otro minero. Me gasto todo en mineros. Estaría, ¿no? Me gasto todo en mineros. Estoy a tope otra vez. ¿Cómo aumento la capacidad? Estructuras. Intercambio minerales y cofres. Vale. Director de metales. Gerente. Es que se me llena muy rápido. ¿Cómo aumento la capacidad de esto? Va. Por favor, dadme un respiro. Mira, plata. Profundidad. Pues tío, venderé todo, lo siento. Y se me llena muy rápido. Vender todo, todo el rato. Pero no tiene sentido venderlo todo. Capacidad 5.000. Vale. Bien. Es lo que necesitaba, coño. ¿Qué es lo siguiente que debo construir? Esto. Me faltan 2.000 de carbón. Y 3.000 de cobre. Vale. Ahora sí, tío. Ahora sí. Me estaba volviendo loco. Multiplicador de vatios. Dos. Me faltan 2.000 de carbón. Vale. A ver qué hay por ahí. Mira, esto es plata. ¿Y esto qué es, por cierto? Salta al puesto de comercio. Puesto de comercio. Intercambio. Vale. Esto hay que hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo, tuco. Cobre. 800 de cobre, me pide. Puesto de comercio. Me han dado un logro. Ah, doy 1.000 de carbón y me da 20 de oro. Y doy 2.000 de cobre y me da un cofre básico. Pago un ticket para no sé qué. Otro logro. Dos tickets. Vale. Yo quería mejorar... ¿Dónde era, chicos? Aquí. Esto. Velocidad del taladro 100%. Nivel 3. Vatios base 5. Multiplicador de vatios 2. Y ahora para esto... Esto también lo puedo hacer. Y esto me falta cobre. Ventilador triple. El taladro, qué guapo está. Vale, ya no me hace falta coger nada a mano, ¿no? Cofre básico y 5.000 pavos. Lepso de tiempo de 5 minutos. Vale, no es gran cosa, ¿no? Lo vendo todo. ¿Qué es esto? Descubierto uranio. Hemos conseguido uranio. Mira, van picando oro, cobre, no sé qué. Venga, trabajad, puercos. Lo siguiente que quiero... A ver. Que no quiero, coño. No quiero dar nada. Lo siguiente que era, chicos. 900 de cobre. Vale. Velocidad del taladro 60%. Nivel 3. Mira lo que tarda en picar un nivel más, ¿eh? Más capacidad, 15.000. Platino. ¿Tengo platino? Sí. Voy picando también platino. Nice. Elaborar. Vale, pues quiero esto. 125 de oro, que voy picándolo también. Y platino. Lo tenemos ya. Lo tenemos, ¿eh? Ahí estamos. ¿Y esto qué es? Vale, carbón, cobre y plata. Vale, pues podemos tenerte todo eso también perfectamente. 3.000.000. ¿Puedo vender el esto? Uranio 1, uranio 2. Por 2.000 y por 1.300. ¿Va la pena venderlo? Me parece que merece la pena, ¿no? Excavaste hasta 26 kilómetros. Hemos excavado un nivel más, ¿no? Sí. ¿Cuánto generamos al día? Se llena 15.000 en 2 minutos. Bueno, 2 minutos y poco, ¿no? Vale, lo siguiente que tengo que mejorar es esto. Motor de 4 cilindros. Ah, y podemos construir estructuras también, ¿no? Ah, otro puesto de comercio. Y esto. Materiales de construcción. ¿Cómo consigo eso? Y aquí, a ver. Por cierto, los tickets valen pasta real. Por eso el juego es gratis. Pero bueno, con el código que os di, que os dejo en la descripción. Podemos pillar cofrecitos. Tengo 6 tickets. Pues podemos esperar y conseguir otros más, ¿no? Mira, comparte Mr. Mike con un amigo. Comparte Mr. Mike con un amigo. Gana 3 tickets. Ah, vale. Esto le das a click. Copias este mensaje y se lo pasas a algún amigo. Vale. ¡Eh! ¿A ver cómo cambia el taladro? 200 de platino y 1000 de oro. Esto que pide, por ejemplo, platino. Ah, pero todo esto lo puedo hacer también, ¿eh? Batiós base, no sé qué. Capacidad 50.000. Lo único que veo es que le faltan más cosas, ¿no? O sea, artesanía, contrataciones, ventas. Pero ya está, no puedo hacer nada más. Esperar. Puedo simplemente vender todo de vez en cuando. Mira, más uranio. Y cuanto más bajo, nuevos minerales conseguimos, ¿no? Voy picando rápido. El carbón vale 1. El cobre vale 2. La plata 4. El oro 16. El platino 32. Y hay más minerales. Fijaos. Mira, esto será un diamante. Estamos por la mitad, ¿eh? Y además acabó un nivel más. Ah, mira, te lo pone. Esto está encontrado... Se encuentra cerca de los 30 kilómetros. 45, 70, 80, 85, 95 y 310. Hostias. Mira, aquí te pone cuánto tarda en bajar un nivel. Un minuto y medio, casi. Bueno, un poco más de un minuto y medio, ¿no? Artesanía. Hostias, 1000 de oro. Y 200 de platino. Podemos dar de esto a cambio de oro, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, hostia. Que puedes comerciar una sola vez. Y luego tienes que esperar 25 minutos. Coño. Claro, y mientras tanto, ¿qué hago? Miro al techo, ¿no? Lo de vatios base, ¿qué es lo de vatios base? Tierra. Hostia, que hay más niveles. No te creo. Hay más niveles. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Plata. Ah, mira, te marca aquí los minerales. Te los marca aquí en la barrita. Claro, vosotros no podéis verlo porque está en mi puta cara. Pero aquí hay una... Bueno, se ve la barra. Se ve la barra. Y te va marcando con un colorcito donde hay un mineral para extraerlo tú manualmente. Me gustaría llegar a 30 kilómetros. A ver cuánto... A ver qué es esto, ¿sabes? Taladro de platino. Velocidad más 305. Nivel 4. Lo de nivel y vatios... ¿Qué coño es, tío? Y contrataciones... 3 millones. ¿Y esto qué será, tío? Está bloqueado. No sé lo que es esto, ¿eh? Ten 10.000 de vatios en tu taladro. Contrata 10 trabajadores. Ten 1.000 millones de dólares a la vez. Juega el Mr. Mine por dos horas. Completamente misiones. Completas 5 operaciones. Desbloquear el detector de metales. Materias de construcción. Hay muchas cosas, ¿eh? Completo una excavación de nivel pesadilla. Atravesado una cueva completamente. Encuentro un diamante. O sea, habla con el robot roto. O sea, que hay un montón de cosas, ¿no? Por lo que veo. ¿Cuántos me faltan? Me faltan 100. Y aquí me faltan 200 y pico. Vale, pero mientras tanto... ¿Me puedo comprar cofres de estos? ¿Me compro un cofre de estos? ¿O me espero para esto? ¿Podemos usar otra vez el código? A ver. Ya canjeado. ¡Ah! Qué cabrón. Capacidad completa. Pues voy a tener que vender todo el carbón, todo el cobre y toda la plata. Porque lo que necesito es oro y platino. Mira, aquí sale una marquita azul. ¿Qué es? Oro. Ah, no, cobre. Pocho, ¿no? Me interesa el cobre, lo más mínimo. Encuentra uranio 3. Polonio 3. El drone sobrevive al viaje con menos del 5% de salud de restante y la carga completa. Voy a hacer esto, lo de completar Mr. Mike. A ver, compártelo con un amigo. Copiar. Vale, se me abre la pestaña de... De amigos y tal. A ver, ¿a quién le puedo pasar esto? No, no voy a hacer espagas a ningún amigo. Vale, supongo que le envío el mensaje a este amigo. Y cuando supongo que da click... Claro, cuando el amigo dé click a esto, me lo completa. Claro, es una forma que tiene el juego de... Eh, mirad. Aquí sale un... ¿Lo veis, el mineral? Aquí hay otro. Pam, pam, pam. Vale, 2.000 de oro y 200 de platinos. Muchísimo, ¿eh? Ah, el oro ya lo tengo. Me falta el platino. Que va subiendo poco a poco, ¿eh? Pam, un hibrito extra. Aquí hay un mineral. A ver esto. Estadísticas. Valor monetario, 500.000. Valor mineral, 45.000. Esas son las mejoras que tiene. Joder, es que lo podría haber hecho más feo. Por cierto, ¿dónde lo ponía? O sea, Mr. Mine llegará a los dispositivos móviles a finales de 2022. Para quien le interese. Supongo que saldrá... Lo suponía que saldría para móviles. Es un juego para móviles también, perfectamente, ¿sabes? Pero, loco, lo podrían haber hecho más feo. Las imágenes, todo eso. Es que yo creo que si el juego lo hubiesen hecho un poquito más bonito. ¿Sabéis? O sea, no es por ser hater. No es por menospreciar el trabajo de nadie. Pero... O sea, creo que podrían haber hecho un buen juego bonito. Ya tenemos esto. Toma. Talada del patino fue equipado. Perfecto. Talada rápido, de dos en dos. Estamos en... 21 kilómetros. En el siguiente descubrimos un material nuevo. Un mineral nuevo. En el siguiente. Vale. ¿Y qué es la siguiente artesanía? 5.000 de plata. Eso es fácil, ¿no? Velocidad más 62. Oro, platino y el diamante, supongo, ¿no? Carga pequeña. Y aquí platino, oro, no sé qué. Vale. Aquí se supone que descubrimos mineral nuevo, ¿eh? He encontrado cerca de la profundidad de 30 kilómetros. Puedo vender... Bueno, debería vender todo el carbón. Y el cobre también. Y hay que ahorrar plata. Que es lo siguiente. La plata. Y luego no hay más estructuras. Un mineral por aquí. Y el siguiente mineral es en 45. Vale, se nos vamos a llegar. Me gustaría encontrar el nuevo mineral. Dante, Cairo, Cruz, Christian, Jake, Gunner. Jodele, le ponen nombre a todos los bichos. A todos los mineros. Los bichos. Mineral por aquí. 31 kilómetros. Vale, ¿cuánto queda? Son 5.000 de plata, tío. Ah, mira, también puedo hacer este. Son 20.000 de carbón. Ah, claro. Creo que no tengo tanta capacidad para esto. 5.000 de plata. No tengo capacidad para todo esto. Esto es con diamante también. I'm feeling number three, no sé qué. ¿Y esto? Minerales nuevos también. Oro. Venga, chicos, encontré el diamante. Por favor. Vale, tenemos casi la siguiente mejora. Puma. Y ahora lo siguiente es esto, ¿no? 500 de oro ya tengo. El platino lo estoy consiguiendo. Simplemente me hará falta... 50 diamantes. Coño, pensé que era... Au. Mira, me he mordido. Me he mordido. Me he mordido. Eh, pero baja rápido, ¿eh? Hostia, pero lo que tarda en encontrar un diamante, ¿no? Claro, cuanto más abajo, más te excava los minerales más tochos, ¿sabes? Fíjate lo rápido que excava ahora oro y platino. Y lo lento que excavaba antes. Claro, para encontrar diamante, igual al piso 40... Piso. Kilómetro 40 o algo así, para que empiece a pillar diamantes. Lo que no sé es si el juego funcione fuera de Steam. ¿Sabes cómo el clic? ¡Tenemos un diamante, papito! ¡Uno! ¡Tenemos uno! Diamante, un ticket. Es que ahora está 40, ¿vale? Es que no merece la pena recoger estas cosas, ¿no? Capacidad llena. 50 me pide eso. Esto no puedo hacerlo ni de coña, ¿no? Me falta el diamante. ¡Tres diamantes! ¡Ay, cuidado! ¡Tres diamantes! Que igual ahora que lo hemos conseguido... Cuidado, que ahora que hemos conseguido diamante, excava más rápido el diamante. Y podemos llegar a los 50 rápido. Y fíjate lo rápido que baja, ¿eh? Estamos en el piso 33. Casi nada, estamos en el 30 y hemos descubierto diamante y estamos en el 33. Cuidado. Bueno, repito. El juego es gratuito, ¿vale? Y tenéis un código para canjear los tickets y demás. Que puede estar guapo. O sea, si os gustan esta clase de juegos... A ver. Evidentemente no es Clicker Heroes, no es Cookie Clicker, que son titanes de esta clase de juegos. Pero oye. Igual para echarte una tarde, dejarlo ya abierto mientras te juegas un LOL. ¿Y qué es esto? Plutonio. Plutonio. Tengo 20.000 de estas cosas. Tengo 60.000 en oro, ¿eh? ¿Qué era lo siguiente? Mira, 4 diamantes, 5 diamantes. Voy a vender todo el oro. Esto cuesta 3 millones. ¿Cómo vendo yo? ¿Cómo consigo yo 3 millones ahora? No puedo, ¿no? 6 diamantes. Ya, mientras más abajo, más rápido, crack. ¿Cómo se consiguen los materiales de construcción? No tengo ni idea, tío. Ah, mira. Gestiona tu mina cuando estás offline. Te permite conseguir minerales, ¿no? Eficiencia fuera de línea es el 25%. Ayuda a encontrar cofres dentro de la mina. Intercambio por minerales, cofres y más. O sea que sí. Con esto puedes hacerlo fuera de cámara. Fuera de cámara. Sin jugar, ¿sabes? Fuera de cámara. Voy a comprar tickets. Bueno, no sé. Porque es que igual, completo alguna misión, me dan 3 tickets y podría haber comprado el cofre tocho, ¿sabes? Mira, 3 tickets, por ejemplo. ¡Eh! Cofre básico. Lapso de tiempo, 10 minutos. Piso 38. 25. Estamos a tope. No, creo que me renta comprar cofres de estos. 6 minutos. Un nuevo negociante ha llegado al puesto de comercio. 40 de profundidad. Los cofres se pueden encontrar a profundidad. 40 y por debajo. Vale. Eh, podemos comprar esto. Coño, he vendido el oro. Cofre básico, 10 mil y pico. Lapso de tiempo. Bueno. Espera, esto. Capacidad de 50 mil. Vámonos. Mira. 5 mil de plata y 20 mil de carbón. Podemos hacer eso, ¿eh? Estamos en el piso 40. Voy a seguir pillando cofres de esos, tío. ¿Dónde era, coño? Aquí. 6 minutos. Vale, ¿qué me pedía esto? Vale, puedo deshacerme del cobre. Me deshago del cobre perfectamente, ¿no? Eh, 600 mil me pide esto. Voy a pillar esta mejora primero, yo creo. ¿Un logro? Me han dado esto por la cara. Gracias. No lo compartió con nadie, ¿eh? Lapso de tiempo de 5 minutos. Está bien. Voy a vender el cobre otra vez. Tenemos casi el carbón. ¿Qué pasa? La he liado vendiendo la plata, ¿no? 600 mil. Vale, el carbón ya... Ya está el carbón. Faltan 5 mil de plata. Me tengo que quitar el cobre todo el rato. Pues me quito el cobre. Buah, 97%. Pero es que no puedo vender una cantidad fija. No puedo vender... ¿Y si me quito el platino? A ver. Me hace falta platino. Y aquí también me hace falta platino. Es que no sé cómo hacer esto, entonces. ¿Cómo puedo no...? ¿No puedo vender una cantidad fija? ¡Coño! Todo lo que tenemos aquí. Vale, espérate. Pues mira. Perfecto. Y ahora podemos conseguir la plata de aquí. Vale. Joder, vaya lío, tío. Para poder hacer esto. 420 diamantes. Vale, pues mira. Dame otro cofrecito. Aquí tenemos. ¡Pow! Y aquí nos hace falta 8 mil de plata y 600 mil dineros. ¿Qué es esto? Cuevas activas. Cualquier cueva que aparezca será listada aquí. Drones. 15 mil millones. ¿Para comprar un dron? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago en una cueva, tío? ¿Y ese qué tiene? ¿Qué le pasa a este? ¡Ah, que ha conseguido un cofre este tío! Cueva. ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. ¿Qué? Radiación. No entiendo, no entiendo la cueva, ¿eh? Falta plata aquí. 25 minutos, pone. Un millón trescientos mil de dinero. ¿Y aquí? El problema es profundamente en la cueva para revelar este nodo. ¿Cuántos drones tengo? Tengo drones infinitos. No entiendo nada. 49 kilómetros, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Coltán! Pagamos trece mil de platino por un millón y pico. ¿Qué es lo que quería yo? Esto. Me faltan seiscientos mil. Hombre, puedo vender... Isótopos de... Veintisiete mil solo. A ver, puedo venderlo todo. Y ahora simplemente lo volvemos a recolectar, que es rápido, ¿no? Un millón doscientos mil. Aquí hay algo rojo, ¿eh? Supongo que se refiere a la cueva. Sí, ¿no? Se está devolviendo. Es que no entiendo, tío. Esto de los drones, no tengo ni puta idea de lo que es. Los rojos supongo que es la cueva, claro. Encuentro es la cueva, tesoritos, tal. Esto se está devolviendo. Mira, hay uno que va hacia aquí y otro que va hacia aquí. ¿Llegará? Llegarán, ¿no? ¿Puedo mandar uno para acá? Ah, no me quedan drones. O sea, que tengo tres drones. Ya con lo de los cofres es fácil avanzar, ¿sabes? Pero si al taladro... Vale. Mira, me falta un millón. Y puedo pillar esto. Capacidad de ciento cincuenta mil. Ah, ya estaría. Tenemos el profesor ahora. Mira. ¿Y por qué me permite equiparlo otra vez? Latino. No han llegado estos. Profesor Zani. Level uno. Rareza raro. Superficie de atracción de metal. Inicio. Posibilidad de muerte. Siete por ciento. Esperar una cueva. Una hora. Científico dos. Reliquias. Claro, eso son cosas para que vuelvas más adelante, ¿sabes? Pues yo me voy a gastar todos los cofres que tengo. Ochocientos mil. Vámonos. Vámonos. Bien. Cincuenta y dos kilómetros. Tengo que hacer para otro de estos, ¿eh? Un millón aquí en ventas tengo. ¿Puedo comprar otra capacidad de esas? Ah, no me quedan más. Pero estructuras sí. En la cueva podemos construir más capacidad de esto. Más capacidad de combustible para los drones. Pero claro, como no sé cómo conseguir material de construcción. Mira, le he dado trece mil de platino. ¿Cómo va la cueva esta? Reunir el tesoro. Ah, pero llegan, ¿eh? Mineral. Ah, un... Pila de mineral. Inviar el tron. Ah. Mira, está recolectando esto. Porque se mueve muy lento, ¿eh? Se mueve ultra lento. A ver, recolecta. Ah, claro, lo recolecta y tiene que volver, ¿no? Ja. Y lo tiene que volver. Claro, y puede no darle el combustible para hacerlo, ¿entendéis? Está desarrollando esto, no sé cuánto. Toma. Nueve trabajadores. Ahora recolecto mucho más rápido. Vale, pero por ahora creo que no tenemos mucho más que hacer, chicos. Ahora es esperar y esperar. Se me acaban los cofres. Fuera de... O sea, dejando el juego abierto, pero con los profesores esos. Y... Poquito más. Gente, esto es Mr. Mind. Si os gusta esta clase de juegos, echadle un try. Vale, tenéis el enlace abajo, junto con el código que os dará un cofre dorado. Y nada más. Espero que lo hayas disfrutado. Dejate un like. Vente a Twitch. También está en la descripción. Chao. 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 Chao.